Déjame que me engañe diciendo que te escribo por última vez Que no quiero volver a mirarte a la cara ni ver tu sonrisa nacer Que ya nada me importa si viene de ti, que no quiero sentir tus manos por mi piel Que tus ojos ya no me hacen falta, aparta tu olor de mi ayer Déjame que te mienta diciendo que no pasa nada, que yo estaré bien Que comprendo todo lo que dices cuando apenas me explicas sí, pero no Yo que sé que el pasado es presente y nos jode el futuro si tú solo piensas en él Que tú si quieres verme, que me echas de menos, que te hago feliz, pero no, ¿sabes qué? Déjame, dime que me largue, que me insulte, que pase de alardes Que te espere, que hoy no llegas tarde, que te comas sin miedo para despertar Déjame, recito mentiras y cada palabra que digo me duele ¿Sabes qué? Yo soy un don nadie que piensa quererte hasta si te retiras Que porque ya no escribes, no llamas, no vivo, no calla mi pecho, no siento el latido No sabes, no sabes, no sé, tú sabrás, te juro por mi madre que ya no te escribo más Déjame, échale huevos, demuestra que quieres lo mismo que quiero Demuestra que pasas y que hago el capullo, dime que me pido, siga siendo tuyo Déjame que le aúlle a la luna, que cante a las nubes, que baje tus sueños del cielo Que beba por fuera, que llueva por dentro, que corra, que grite, que huya del suelo Que redome el vuelo fundido en el viento, que huela tu pelo, bendito tormento Que mire tus ojos brillantes y quitar el sol, que nunca grabe esta canción Ábreme en canal y mírame, déjame, roto por dentro me grito a mí cállate He visto la luz como muere y se apaga y acaban miradas mirándose tarde Y algo por dentro me quema, bajo llave detrás de esas puertas tareas ¿A quién le contaré mis penas? Si no busco lo encuentro y lo dejo perder, ver todo como gris medio muerto Mírolo, que llame yo eterno, el invierno lo hice efímero Y escribí los versos más bonitos que hay en mí, teñí la música de mí, ¿para qué? Dímelo, mi cerebro, agua, mi corazón, aceite y ni 20% de mí sabe sentir, baby Que quiero, pero quiero bien o mal, es como ahogarse, revivir y vivir amando al mal Por eso canto, no lo ve, pero escribo y me siento decente Pero ¿quién lo comprende? Dime, ¿quién lo comprende? Dime Déjame, quiero estar a solas con mi mente, que sabe lo que dice pero miente, me miente Que no soy inocente, tampoco soy culpable, amor, el amor no existe, son los padres Y hoy me tortura el mañana, miro pa'lante sin ganas Dicen que no pare para nada, que lo saque y que le ponga letra lo que mi corazón late Yo con esta cara de no padecer nada padezco, y aparezco solo si me dan por muerto Deja que la música te atrape, te abrace y te des tú, a mí déjame el resto Déjame que le aúlle a la luna, que cante a las nubes, que baje tus sueños del cielo Que beba por fuera, que llueva por dentro, que corra, que grite, que huya del suelo Que retome el vuelo fundido en el viento, que huela tu pelo, bendito tormento Que mide tus ojos brillantes, eclipsa el sol, que nunca grabé esta canción Déjame que le aúlle a la luna, que cante a las nubes, que baje tus sueños del cielo Que beba por fuera, que llueva por dentro, que corra, que grite, que huya del suelo Que retome el vuelo fundido en el viento, que huela tu pelo, bendito tormento Que mide tus ojos brillantes, eclipsa el sol, que nunca grabé esta canción Déjame el resto